Venga pequeño, será melón, será satía maestro, o será la misma del otro día, aquí está el pequeño de costo, se llama grillito, se llama grillito, eso, 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 ahí el saludo, ahí lo fuerte señoras y señores, a la izquierda a la derecha, pequeño levantarse pequeño, bien pudiera volverla, dice que viene el gallo muchachos, venga, 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 vengan muchachos, vengan las salidas, vengan las salidas, vengan las salidas, vengan las salidas, el grito de guerra, aquí se va a agarrar con todo el cuerpo, el cerco se llama braぼado con de ángel, tetafajo del barco de coco, ahí ven el сторону, Subiendo en ese cuadradio de acero, viniendo del agua en los camades Él hace sus malabares, lo está preparando, lo está encañonando Que va a tirar el bajo, que va a tirar el bajo Que va a tirar el bajo, que va a tirar el bajo Que va a saltar el diablo en ese círculo de acero Reclamigando con todo menos control Ahí está el bueno, ahí está el sueño Discompuesta, juega y saliente el bajo Ahí ha sido el bajo, que es el bajo, lindo, lo trae Así lo trabaja el bajo, es el bajo de Corso, no lo afloje el bajo Es suyo, es suyo, no lo afloje, no lo afloje No lo afloje, ahí está el corazón de Ángel Échale la mano, échale la mano, es graso, es graso Apretándolo bien el bajo, el bajo de Corso Aquí es el bajo, aquí es el bajo, no se confíe el bajo, no se confíe, no se confíe No se confíe, no se confíe, lo demás El bajo, lo tanto viene la punza Cuidado, cuidado ¡Aquí es el rarito de controlería, un grito de guerra! Le dio el grito de guerra, se voltó la puerta, ese pinto y nada más. Empieza y se largó, se empieza a ir a los paneles de barillos, sí señor. Un rarito como el pinto se suena, con nuestros manos en el aire. Ese pinto, marido muchachos, sigue respondiendo. ¡Agua, estimo, agua, estimo! ¡Cuidado, raro! ¡Cállelo, cállelo! ¡Echele lazo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ay, mi María, qué cundería! ¡Cállelo! ¡Cállelo, patrón! ¡Ahí le va a venir, muchachos! ¡Le va a venir la jugada! ¡Le va a venir la jugada! ¡La contienda viene marcada con la número nueve! ¡La número nueve en esta plaza de Toro Santa Cruz, sí señor! ¡San Juan, Cortocón, Víjez, Oaxaca! ¡México, Distrito Federal, sí señor! ¡Venga, venga, rarito! ¡Venga, rarito! ¡Vamos a ver, mi raro! ¡Vamos a ver, mi raro! ¡Dice que las águidas estaban solas! ¡Los buites han han embargado, mi hermano! ¡Venga, mi raro, venga, mi raro! ¡Dice que andando en la cacería cualquier lagartija y libre! ¡Aquí lo va a marchar, rarito! ¡Rarito de San Juan, Contocón, Víjez, Oaxaca! ¡Aquí está ese pinto! ¡Ese tono rayado, sí señor! ¡Y así suena la música, sí señor! ¡El sentimiento al jaripeo! ¡El sentimiento al peligro! ¡Venga, raro, ahí te va, ahí te va, mi raro! ¡Vamos a ver, se asienta, se asienta! ¡Póngale un chiquiarrazo, si trae chicharra! ¡Póngale un chiquiarrazo! ¡Felita Salco, a Serbia, amigo! ¡Venga, ya hay toco! ¡Señor, mancha! ¡Venga, tonto, venga, tonto, venga, tonto! ¡Venga, ya hay, venga, ya hay el de revancho del futuro! ¡Y ahora agarró el toco dejante! ¡Aquí lo da, lo trabaja! ¡Un toro manchado, mira, lo más, que va largo! ¡Encino, el toco dejante lo anda apretando de bonito! ¡Járalo, va a ser, járalo, va a ser, járalo! ¡Ándale, muchachos! ¡Que va, la gana! ¡El toco dejante, así lo aprieta, lo castiga! ¡Járalo, járalo, járalo! ¡Venga, tonto! ¡Anda, repegando, anda, repegando! ¡Ahí lo vas, toco! ¡Échale, tonto, échale, tonto! ¡Venga, reyes, veníte! ¡A mi toco, muy directo, reyes, veníte! ¡Mejor conocido como el gana! ¡Ahí está la salida! ¡Que va, el rubado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Están malas condiciones! ¡Están malas condiciones! ¡Vamos a ver, jala, al grito, jala, al grito! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más, no tiene jugada, no tiene nada! ¡Echale, lazo! ¡Echale, lazo, puede lastimar al jirete! ¡Puede lastimar al jirete! ¡Puede lastimar al jirete! ¡Echale, lazo! ¡Echale, lazo! ¡Echale, lazo! ¡Lazo, muchacho! ¡Cuidado, la chirito! ¡Se bajó, la chirito! ¡Ya se aplaude, bonito! ¡Un chavir aplauso! ¡Ahí están, tonto, cerrado! ¡Echale, lazo, cabezero! ¡Se quedó en la boca! ¡Ese muchacho! ¡Fuelta, suelta! ¡Ahí traeba la salida! ¡Todo que sale! ¡Ahí traeba un jirete! ¡Agarra un muchacho, peleándole! ¡Puede la poder! ¡Agárrenle, muchacho! ¡Priéndela! ¡Ay! ¡Qué bonito ya adelante! ¡Eso! ¡Saludos con el avatar que se acaban de descortar! ¡Ahí está! ¡Sigue! ¡Aguántenle tantito, compá! ¡Épale! ¡Póndale el brazo, muchachos! ¡Póndale el brazo! ¡Póndale el brazo, cabezero! ¡Ya no hay jugada! ¡No hay jugada! ¡Póndale el brazo! ¡Póndale el brazo! ¡Desclamando, reviento, izquierda, derecha! ¡Así que se le cuesta la bestia! ¡Y ahí le aplaudimos las manos!